Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios Pues con ellas uno vive Libre de preocupación Por eso pido que aprendas El refrán de esta canción El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide La salud y la plática Que no la tire Que no la tire Hay que guardar Eso conviene Que aquel que guarda Siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide La salud y la plática Que no la tire Que no la tire Bum, bum, boro Bum, bum, boro Bum, bum, boro Cuida lo que tiene Que la vida es corta Cuida lo tuyo Cuida lo que tiene Que la vida es corta Cuida lo tuyo Cuida lo que tiene Que la vida es corta Cuida lo tuyo Cuida lo que tiene Que la vida es corta Cuida lo tuyo Bum, bum, boro Bum, bum, boro Cuida lo tuyo Cuida lo tuyo Cuida lo tuyo Cuida lo tuyo Hay que gozar la vida Que la vida es corta Disfrútala como el tebido No haga otra cosa Bum, 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 boro 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 Hay que gozar la vida Que la vida es corta Disfrútala como el tebido No haga otra cosa ¡Gracias!